Las cuatro sujetos fueron detenidos al intentar evadir el control policial en el noroeste de Guayaquil. En la huida, los antisociales dispararon y la policía reaccionó e hirió en la pierna a uno de ellos. En esta trisimoto circulaban cuatro sujetos en actitud sospechosa a la altura de la vía perimetral en el sector del Fortín. Por eso el grupo de operaciones motorizadas intervino, pero ellos intentaron escapar. Salen en precipitada carrera. Uno de ellos realiza detonaciones en contra de los miembros policiales, a lo cual el servidor policial reacciona y realiza igual disparos hacia la persona. Es ahí que uno de los antisociales resultó herido. Uno de los heridos es el delincuente que realizó los disparos en contra del servidor policial. Fue directamente con una herida al nivel de la pierna derecha a la altura de la rodilla y tres detenidos más. Es decir, hay cuatro detenidos justamente en este hecho. Como eminencia se encontró un arma de fuego con tres proyectiles sin percutir y varias porciones de droga, la cual está haciendo para el pesaje respectivo para determinar el peso bruto de la fiesta. Los cuatro aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, informó Roselena Vascones.